La fruta podrida por Juan Camilo Restrepo La caída del régimen corrupto y represor de maduro empieza a ser evidente e ineludible. Es cuestión de semanas máximo de unos pocos meses. El rompecabezas de la situación venezolana deja adivinar ya la figura, la de un fruto podrido que va a caer más pronto que tarde del árbol. Ayer el Wall Street Journal confirmó una noticia que habían anticipado algunos comentaristas como Jaime Begley, según la cual el gobierno de Biden le ha dado un plazo perentorio a Maduro hasta el 5 de noviembre para que reconozca su derrota y deje el poder. Los únicos tres presidentes de la región que apoyan a Maduro son Lula, López Obrador y Pedro. Pero las noticias dicen también que Lula se ha enfriado ante las evidencias de la inminente caída de Maduro y la represión indefensable que está desplegando para encubrir el fraude de su reelección. ¿En qué posición deslucida va a quedar Colombia apoyando hasta última hora y constituidos imperdonables al régimen corrupto de Caracas? Por favor dejad sus comentarios, suscribirse a LG Noticias y darle like a este video y apoyarnos con nuestra causa por media del super trans. activa la nota para recibir las últimas notificaciones y las mejores colores. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!